¡Gol! ¡Peruanos! Ahora termina Iberico Pero que bien la hicieron Pero que bien la hicieron Y la termina de esta manera Iberico Perú lo gana en el arranque del segundo tiempo Perú se pone arriba Sí, fue trabajo ¡Trabajo! Eso se trabaja en los entrenamientos La resuelve Iberico Perú 1 A Maika 0 Aparece Calcaterra Para después llegar a la línea de fondo Y sacar un centro Ballera le pega en primera Tenía, es cierto, un compañero en opción de paz ¡Cuidado! ¡Aquí está el segundo y lo quinto ya está Ballera! ¡Gol! 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 De la blanca y roja tuya De la blanca y roja mía De la blanca y roja nuestra Aparece otra vez Álex Valera Para definir Para ir metiéndose en el corazón del hincha Álex Valera definió con calidad Con categoría Lo buscó en el partido Y ahí está la recompensa goleador 2 para Perú 0 para Jamaica Álex Valera Un fierrazo como el de aceros en equipa 2 a 0 Y tuvo la tercera al antirroja Y tuvo la tercera Alex Valera Y a la tercera marca su segundo gol Con la camiseta de la selección Perona de fútbol Nuevamente aparece Calcaterra Para leer Para intuir El error del rival Aquí la divide Calcaterra Y en esa dividida Aparece Valera Que con tranquilidad Con confianza Calcaterra La pide Solo libre de marca Concha Este es Lora Sigue Lora Que buena pelota puso Ahora para Concha A ver como termina Valera espera en el área Se viene Jairo Centro y está Y está Y está El despeje El despeje El solo de rebote La gana Lora Pégale a Jotun Pégale a Jotun Le pega a Jotun A la Gol 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 De Jotun Pon el tercero Para Perú Mira Tenía que pegarle Tenía que pegarle Tómale Dijo Perú 3 Jamaica ¡Ay, Casero!